Habitantes de la calle Eva Arce de Rivera de la Colonia Maestros en Zapopan solicitan a las autoridades la rehabilitación de dicha arteria, ya que desde hace cinco años se mantiene con grandes baches y la piedra suelta. Ana Paula Santana, vecina del lugar, señala que el único apoyo que han tenido es el relleno de estos baches con escombro, que a los días se riega por todo lugar. Por tal motivo, solicitan el apoyo urgente de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan. Para nada, viene de pronto una policía, pero no hacen nada por la calle, esto lleva como unos cinco años así, pero de pronto se hace un socavón tan grande que los camiones de volteo, o sea con escombro, vienen y aquí ponen su escombro, o sea como que les parece, pero se vuelve a hacer para abajo. Esto se hace una laguna, ahorita está normal, se hace como tres veces peor y pues claro, en tiempos de dengue aquí hay muchísimo mosquito, entonces es algo muy peligroso. La condición de la calle no solo es un problema para los automovilistas, también se almacena agua que sirve como proliferación del mosquito. Ana Paula se dice inconforme con las autoridades de Zapopan, ya que para las obras de Aurelia Ortega, su calle fue tomada como ruta alterna, y aunque se les prometió que se iba a rehabilitar, hasta el momento siguen a la espera de una respuesta. La otra vez vi una publicación de un amigo que hace mobiliario urbano, de cuánto costó cada una de las bancas que están poniendo ahí, es indignante que estén gastando tanto dinero en que deje súper bonito a Aurelia Ortega, que está bien que hagan esa obra, pero primero que pongan bien las calles para transitar, también cuando estuvo cerrado acá por otras obras, pasaron los camiones y había un camión que se desviaba por aquí, entonces eso hizo que todavía este socavón se cayera todavía más. Ah, también el cierre de las calles aledañas hizo que se tomara esta como... Como ruta de camiones, exactamente. Y eso también contribuyó al desgaste de la vialidad. Exactamente. Además de la rehabilitación de la calle Eva Arce de Rivera, los moradores de este espacio solicitan que también se atiendan las luminarias, ya que gran parte de la colonia se encuentra sin luz. Con las imágenes de Juan González, Pablo Toledo López, Señal Informativa.